Me voy a la salita porque ya nos visita un gran sociólogo, una persona que nos va a guiar esta mañana sobre el tema del bullying. Él es César Saldarriega, asesor temático de calidad educativa, ¿verdad? Muchísimas gracias. ¿Cómo está César? Bienvenido. Bueno, nosotros en principio este tema del bullying como que se viene manejando de una manera como que ya el bullying, el bullying, lo fastidian a mi hijito. Nosotros queremos llegar a la raíz, queremos saber por qué se produce el bullying, si esto existió antes porque también es como una moda, ¿no? Y ahora hay bullying. ¿Qué es el bullying, doctor? Bueno, en primer lugar quiero agradecer por la entrevista que me está brindando y quiero aprovechar esta oportunidad también para manifestarte de que estamos muy contentos porque Plan está cumpliendo el 20 de marzo, o sea, el próximo martes. Ajá, el martes. Tenemos 75 años de compromiso con el cumplimiento de los derechos de la niñez y estamos preocupados para que los niños salgan de la pobreza porque esta es la principal causa del no cumplimiento de sus derechos. Exactamente. Y con motivo de estos 75 años estamos realizando la fiesta más grande del mundo en aproximadamente 70 países que es donde nosotros estamos trabajando justamente porque estamos queriendo de que realmente la sociedad, el mundo, se entere de que es importante cumplir con los derechos de la niñez. Por supuesto. Y en ese sentido también nosotros estamos planteando justamente con motivo de los 75 años de compromiso de Plan. Tenemos como lema la tolerancia cero contra la violencia a los niños, niñas y adolescentes. Sí, correcto. Ahora, me encantaría que usted nos explique un poco para que toda la gente que nos está viendo ahora sepa qué es el bullying, ¿no? Y cómo reconocemos además que nuestro hijo de repente puede ser víctima del bullying. Bueno, claro. En primer lugar quisiera yo indicarte de que bullying es el término inglés de lo que en castellano conocemos como hostigamiento, acoso, ¿no? Y el hostigamiento y el acoso no es un tema que aparece últimamente, sino que se está visibilizando últimamente un poco más. Pero este fenómeno ha existido siempre, ¿verdad? Siempre. Y se presenta no solamente en determinados niveles sociales, sino que se presenta en todos los niveles sociales. Puede ser en colegio estatal, puede ser en colegio privado. Exacto. Puede ser incluso también no solo en colegios, sino en el trabajo, en alguna academia, ¿verdad? Ahora, ¿cómo, como padres, cómo podemos identificar si es que nuestro hijo es víctima de este acoso? Bueno, hay algunas características que los padres tenemos que empezar a identificar en nuestros hijos. O sea, hay algunos cambios de conducta en los niños que tenemos que empezar a mirar. O sea, si nuestro hijo empieza a ponerse triste, por ejemplo, si empieza en nuestra casa a aislarse, entonces esa es una característica de que él está sufriendo, ¿no? Por otro lado, si es que nuestro hijo de pronto dice, ya no quiero ir al colegio. Entonces, eso significa que él empieza a tener un rechazo, un temor a ir al colegio. Ya. Por otro lado, si es que el chico se pone, cambia de carácter, se pone más irascible, menos tolerante. Entonces, también esa es otra manifestación de que algo está pasando a él. Como siempre decimos, siempre hay que estar pendiente de los hijos. O sea, no es solo que van al colegio, que regreso, que veo que ya se acostó y punto. O sea, hay que conversar, escuchar a nuestros hijos. Porque increíblemente, como papá y mamá trabajamos, a veces no se da. Y pensamos que ya tenerlos limpiecitos, cambiaditos, llevarlos a la escuela o el domingo ir al cine es suficiente, ¿no? Claro. Y lo más importante, creo yo, es lo que tú dices. O sea, los padres tenemos que tener una comunicación permanente con nuestros hijos y tenemos que aprender a escucharlos, ¿no? O sea, que ellos se expresen, que ellos manifiesten lo que sienten. Muchas veces nosotros los papás queremos ser directivos con ellos, indicarles cuál tiene que ser el comportamiento, pero no escuchamos cuáles son sus sensaciones, sus sentimientos, sus inquietudes. Entonces, es importante aprender a escucharlos a ellos para poder identificar realmente estos cambios. ¿Y a qué edad se da más frecuentemente el tema del bullying en los chicos? Bueno, el bullying se puede dar a cualquier edad, ¿no? Inclusive los niños pequeños también empiezan a fastidiar a otros niños pequeños, pero se manifiesta, si se quiere, más agresivamente entre los 12 y 16 años. Es ahí cuando ya empiezan a haber un poco de manifestaciones ya más de violencia, de maltrato psicológico. ¿Y qué pasa, rapidito dígame, con los chicos que hacen este acoso, este bullying, que son tan agresivos? Claro, nosotros tenemos que reconocer de que realmente, en este caso el agresor, ¿no? Que podríamos llamarlo así. El agresor es una persona que está teniendo algunas anomalías psicopatológicas, pero no es que esté mal, ¿no? Sino que tiene algunas desviaciones y una de esas desviaciones es que estos niños agresores normalmente son personas que no han logrado desarrollar, por ejemplo, lo que es la empatía. ¿Qué significa eso? O sea, ellos no son capaces de ponerse en los pies, en los zapatos del otro. Entonces, como ellos no son capaces de ponerse en la posición del otro. Un poco de tolerancia. Claro, ellos no logran identificar cuánto está sufriendo la otra persona. La otra persona. Claro, porque no ha desarrollado la otra persona. ¿Puede decirse que viene de casa, de la crianza de una persona? Viene de la crianza, del hogar, y viene de la crianza, ¿por qué? Porque normalmente muchas veces los padres somos demasiado tolerantes, y entonces la tolerancia hace de que realmente nuestro hijo no sepa establecer los límites. Volvemos a ese tema, ¿no? Que es tan importante los límites, la disciplina, que no sirve para el hoy, sino también para el mañana de una persona, ¿no? Claro, porque los límites significan justamente el hecho de que hasta dónde yo tengo derechos y a dónde empiezan los derechos del otro. Exacto, cuando eres adulto vas a tener una mejor perspectiva, ¿no? Exacto. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros, yo creo que ha sido muy interesante. Y díganos dónde es este encuentro, o dónde van a realizar esta actividad. Nosotros vamos a hacer acá una fiesta, que es una fiesta infantil, ¿no? Pero que voy a aprovechar la oportunidad para invitarte a ver que nos acompañe. ¡Ay, qué bueno! Más cariño, menos violencia, por siempre, igual a todos, ¿no? Esto se realiza el martes 20 de marzo del 2012 a las 10 de la mañana en el Circuito Mágico del Agua del Parque de la Reserva. El ingreso es por la puerta 5. ¡Qué lindo! A ver si nos vamos con una camarita por ahí. Claro. Muchas gracias, gracias de verdad. Ahora sí.